Cuando estoy en el otro lado de la línea patino Ya no soy tu salvavidas Y aunque me duela que no estés aquí Fue lo mejor para poder seguir tu falta de ganas a la vida Me hundía, no quise quedarme con tu bala perdida Vuelo más, tiro más, desde que tú ya no estás Quiero más, pido más, no me quieras lo que das Vuelo más, tiro más, desde que tú ya no estás Quiero más, pido más, yo ya no miro pa' atrás Tocabas todo sin permiso El puñal lo clavas sin aviso Llegas y preguntas quién lo hizo La mentira justa en el momento preciso Y cómo se pierde a un amigo que nunca has tenido Y cómo se pierde a un amigo que nunca has tenido Vuelo más, tiro más, desde que tú ya no estás Quiero más, pido más, no me llena lo que das Vuelo más, tiro más, desde que tú ya no estás Quiero más, quiero más, pido más, yo ya no miro pa' atrás Es traición cuando copian mi carta Estar con mi núcleo en mi espada Y es traición cuando hablas por mí Es traición cuando hablas de mí Es traición por no preguntarme Ese día no tendría que fallarme Y es traición Y es traición Alguien entiende la traición aquí Ya no estoy En el otro lado de la línea Ya no soy tu salvavidas Aunque me duela que no estés aquí Fue lo mejor para poder seguir Fue lo mejor para poder seguir Vuelo más, tiro más, desde que tú ya no estás Quiero más, pido más, no me llena lo que das Vuelo más, tiro más, desde que tú ya no estás Quiero más, quiero más, pido más, no me llena lo que das Vuelo más, y pido más Vuelo más, conmigo Y pido más, vuelo más Vuelo más, pido más Vuelo más, pido más No me llena lo que das Vuelo más, pido más Vuelo más, pido más